El presidente en Michoacán de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasajeros y Turismo, Arcadio Méndez Hurtado, reveló que ya son 10 las denuncias con nombre y apellido que tiene la Procuraduría Estatal en contra de normalistas por retención de autobuses. Estamos presentando las denuncias, ya tenemos 10 presentadas, y ya hablamos con el Procurador y ya tiene nombre y apellido las gentes que lo tomaron, y entonces ya se van a girar las órdenes de aprehensión próximamente. Méndez Hurtado negó que exista convenio o apoyo de las empresas de autobuses para prestar los vehículos a los estudiantes, como se ha declarado por la autoridad y por los propios normalistas. Si los han detenido, le dicen, bueno, pues ya tienes seis, ya déjanos trabajar, ¿no? Pero eso no es un préstamo, es una solución ante la presión de ellos de tener autobuses retenidos, ¿no? Queremos trabajar, déjanos trabajar, ya tienes seis, ya déjanos trabajar, pero eso no es una autorización. Ante tal situación, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, reiteró que no habrá acciones de represión a las manifestaciones de los estudiantes. Estamos tomando todas las precauciones, todos los protocolos y de ninguna manera caeremos en algún escenario de represión y evitar todo lo que sea posible, cualquier acto de violencia. La violencia no solamente la genera la policía o las fuerzas del orden. En ese mismo tenor, el delegado en Michoacán de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coaya Pulido, exhortó a los normalistas a movilizarse de forma pacífica. Que por supuesto que su derecho a la manifestación, es más, lo apoyaremos, pero el tema muy, muy importante es que sean pacíficas, que no agredan a terceros, no tienen por qué encapucharse, no tienen por qué traer palos, no tienen por qué traer ese tipo de cosas que pueden ser algún tipo de provocaciones. Entonces, yo más bien haría eso, invitarlos a que las marchas sean pacíficas, a que se manifiesten. Cabe señalar que los inconformes cobraron peaje en la caseta de la autopista Morelia Pátzcuaro a la altura de Tiripetío.